En el lugar que nací, el amor me conquistó. El día que la conocí, llegó al fondo de mi alma el sol. Cuando creí ser feliz, se apagaba a la vez su pasión. Nunca jamás yo le mentí, pero al fin conmigo cambió. Cómo me engañó. En prisión terminé. ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Chissá la cabeza perdí, hoy tengo pena de mí. Chissá la cabeza perdí, hoy tengo pena de mí. Chissá la cabeza perdí, hoy tengo pena de mí. Todo pasó tiempo atrás, mi deseo es cambiar de una vez. Quiero vivir en buena paz, y mi culpa yo pagaré. No lo olvidaré, no lo olvidaré. En prisión terminé, ¿por qué, mi Dios? ¿Por qué? Chissá la cabeza perdí, hoy tengo pena de mí. Chissá la cabeza perdí, hoy tengo pena de mí. No se aunque nunca haré. Así vosotros os han vuedeli. Gracias.